¡Pandango de Hikajan! Vamos a bailar chilena en el pandango de mi pueblo Ponte ya tus guaraches y ese cotón que está muy nuevo Al ritmo de la guitarra hay que mover el pañalito Para atrás y para adelante, muévete ya poco a poquito Muévete ya, muévete así, entre la vela con todo Báilale ya, báilale así, hasta levantar el polvo Muévete ya, muévete así, hasta levantar el polvo Con el Bell, con el paciente' son los peursos ¡Pandango de Hikajan! ¡Va en el chico! 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 ¡Va en el chico!